El pasaje bíblico de hoy Primera de Juan capítulo 2 versículos 24 y 25 Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre Y esta es la promesa que Él nos hizo La vida eterna Amados hermanos en Cristo Hoy vamos a iniciar la tercera parte de esta serie titulada Espíritu, Alma y Cuerpo Esta tercera parte es más profunda Así que les pido que presten atención A fin que la lleguen a comprender en su total dimensión La primera parte de esta serie trató del ser humano Esto es de cómo ha sido formado y se ha desarrollado La segunda parte enfatizó el aspecto del yo o ego Es decir, del alma De quién es y cómo ha formado su personalidad Usted no nació tal cual es ahora Usted es producto de una serie de factores que han influido en su formación En realidad su actual ser no es lo corporal Su cuerpo es solo el caparazón o la parte externa que contiene el espíritu Únicamente si comprende esta área de su ser Esto es su espíritu Su vida tendrá verdadero propósito y sentido Hermano, la vida en este mundo no lo es todo Incluso si deja de respirar y su cuerpo se deteriora Su espíritu jamás se extinguirá ni desaparecerá Es decir, al final irá al cielo o al infierno Dependiendo de sus valores y principios Y de la forma en la que vive en este mundo Se decidirá su vida en la eternidad Esto es, disfrutará del gozo de la vida eterna en el reino de los cielos O sufrirá el castigo eterno en el infierno El tema central de esta tercera parte es la vida eterna Es la palabra que lo guiará para que todo su ser espiritual, mi cuerpo Sea preservado y reprensible No de acuerdo a la carne, sino al espíritu A fin que llegue a ser un verdadero hijo de Dios y tenga vida eterna El pasaje bíblico de hoy en 1 Juan 2, 24 y 25 dice Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre Hermano, escúchelo bien Lo que habéis oído desde el principio A ver, ¿qué cosa han oído desde el principio en esta iglesia? Se los digo yo Desde que se han registrado en esta iglesia Han oído la palabra pura de Dios Han leído tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento Desde Génesis hasta Apocalipsis Y esa palabra ha permanecido en ustedes Esa es la condición Que la palabra que han escuchado desde el principio permanezca en ustedes Es decir, que la pongan por obra Cuando decimos que la palabra permanece en ustedes No nos referimos solo al aspecto intelectual o de conocimiento La palabra debe ser grabada en sus corazones No se trata únicamente de oírla y luego olvidarla Repito el pasaje Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre Y esta es la promesa que Él nos hizo La vida eterna Hermano, la vida eterna se refiere al cielo Únicamente cuando la palabra de Dios permanece en su corazón Tendrá vida eterna e irá al reino de los cielos Si lo que ha oído desde el principio en esta iglesia Es decir, si la palabra de Dios habita en su ser Entonces tendrá comunión con Dios y con el Señor Así tendrá vida eterna Esta es la promesa que Dios nos hace El reino de los cielos Sin embargo, no tendrá vida eterna solo asistiendo a la iglesia La palabra de Dios debe permanecer en usted De esa manera, no solo tendrá vida eterna en el cielo Sino que también cumplirá su propósito de vida en este mundo Y sus sueños se harán realidad Podrá disfrutar de todo lo que desee en el Señor Los necios recibirán sabiduría Los débiles serán fortalecidos Y el pobre será prosperado Espero que esta serie de mensajes se haga fe y vida en ustedes Así, la palabra de Dios permanecerá en sus corazones Y tendrán comunión con Dios y con el Señor Y disfrutarán de la vida eterna y de las bendiciones de Dios Hermanos, antes de entrar de lleno a la temática de la tercera parte de esta serie Permítanme hacer un breve resumen de lo tratado hasta ahora He mencionado que en el corazón de todo ser humano Hay una parte de mentira o falsedad Una de verdad Otra que se forma por la conciencia Y por último, la naturaleza pecaminosa que cada uno forma Todos ustedes saben esto Saben igualmente qué es la conciencia y la naturaleza pecaminosa Esta conciencia y esta naturaleza se mezclan con parte de la verdad y de la falsedad Y difieren de persona en persona Tal cual los rostros son diferentes Aún tratándose de mellizos o gemelos Esa naturaleza y conciencia igualmente serán distintas en cada uno No hay dos personas con igual conciencia ni similar naturaleza Ahora bien, ¿quién creó esta conciencia? Usted mismo la ha formado desde su nacimiento Para ser más específico, la conciencia es el patrón o medida Con la que cada uno juzga lo bueno y lo malo En el grado que haya visto, oído y aceptado lo malo en su corazón Su conciencia se habrá impregnado cada vez con mayor maldad Por eso, aun si ve algún acto de maldad No le parecerá malo Por el contrario, en la medida en que siembre la verdad y lo bueno en su corazón Al escuchar y practicar la palabra de Dios Su conciencia será buena Hermano, este mundo está lleno de pecado y maldad Hace tiempo si alguien robaba una aguja Era un ladrón Sin embargo, hoy por hoy eso ya no se considera un hurto A ver, ¿qué tal si en lugar de una aguja alguien robó una vaca? En mi época, si alguien robaba una res, se consideraba un gran hurto No obstante, hoy en día dudo que se catalogue como el robo del siglo A ver, ¿cuánto puede costar una vaca? En la actualidad, creo que costaría alrededor de dos mil dólares Aproximadamente Sin embargo Actualmente leemos de personas que roban cientos de miles de dólares Incluso millones Y son personas de alto nivel Y de buena posición Así que ahora robar una vaca no es noticia de primera plana No obstante En los años 50 o 60 Si lo hubiera sido El mundo, hermano Ha cambiado Y no para bien No para bien Incluso En la iglesia hay quienes roban el dinero de Dios Usan el dinero de las ofrendas De las asociaciones o ministerios Con fines personales Y creen que Al reponer lo que han tomado No están robando Sin embargo Eso No es así Tienen su conciencia Endurecida Y no se dan cuenta Que lo que están haciendo Es malo Ante Dios Hermano Para alcanzar la santidad Deberá despojarse De esa área obvia De maldad que hay en su corazón Y en su conciencia Y eso No es todo Para llegar a la santidad Deberá Hallar la maldad Enraizada en su ser Es decir En lo más profundo De su naturaleza Y además Deberá despojarse Completamente De ella Esa naturaleza Se refiere A las Características Del ADN Que es transmitido Y heredado De sus padres Es decir A la energía De vida Además Esa naturaleza La va formando Sin ser consciente De ello En la medida En que va creciendo Usted Por sí mismo No podrá hallar La falsedad En su propia Naturaleza Es como La suciedad Que se emposa O sedimenta En el fondo Del vaso Y hace parecer Que el agua Está limpia A ver Veamos la pantalla Si deja que el agua Se aquiete Dará la impresión De estar limpia Sin embargo Si la agita La suciedad Saldrá A la superficie ¿Lo ven? Creo que esta muestra Pudo haber sido hecha De mejor manera Las partículas En este caso Son muy pesadas Por lo que se posan En el fondo Muy rápido No obstante Si se hubiese usado Algo como arena O polvo fino Que casi no tiene peso Hubiese sido mejor Para ver Como se emposaba La suciedad En el fondo Del vaso O recipiente Bueno El hecho es que Si agita el líquido La suciedad Saldrá A flote Vamos a verlo Otra vez Si No se habrá dado cuenta De esa suciedad Antes De haber movido El agua Por eso Dios permitió Que siervos Justos y rectos Como Job Y el rey David Enfrentarán pruebas A fin de hallar Esa parte de falsedad Y de maldad En su naturaleza Hermano Si no peca De acción O de obra Ni tiene deseos Pecaminosos En su corazón Y si desecha Toda forma De maldad En su propia naturaleza Tendrá Un verdadero corazón De espíritu perfecto Hermanos Para formar Este corazón De espíritu Debemos Considerar Tres aspectos Primero Veremos El aspecto Referido A la carne Ya les he mencionado Que hay dos Significados De la palabra Carne Deben saber Discernir Cuando se usa En un sentido Literal Y cuando En uno Espiritual El primer Significado Se refiere Al cuerpo Visible Y tangible Y el segundo Se refiere A lo carnal Es decir A todo aquello Que proviene De la maldad De la falsedad Y a todo Lo que cambia Y perece En la Biblia La palabra Carne O carnal Muy pocas veces Hace alusión Al cuerpo físico Mayormente Hace referencia Al espíritu Al alma Y al cuerpo En forma Conjunta Lo opuesto A este segundo Significado Es el espíritu Que es algo Eterno Perfecto Verdadero Que es vida Y no cambia Esta vida No se refiere Solo A respirar Y existir Físicamente Se refiere A la vida eterna A la salvación Y al reino De los cielos Esta vida física Aun si respira De hecho Para Dios Estará muerto Al final Irá al infierno De ahí Que Hay dos clases De vida Una Espiritual Y otra Carnal En esta tercera Parte De esta serie De prédicas Les compartiré Del espíritu Que es eterno No obstante Primero Definiremos Ciertos Términos Y conceptos Tenemos Vocablos Como carne O carnal Obras De la carne Cosas De la carne Naturaleza Picaminosa Lujuria De los ojos Deseos De la carne Orgullo O vanidad De la vida Etcé Tal vez Algunos términos Podrán Parecerle Similares El caso Más común Es el vocablo Carne Cuando se refiere Al aspecto físico Exterior O material O cuando Hace alusión A la naturaleza Pecaminosa Interior En el ser humano Incluso Cuando mencionamos Obras de la carne O cosas O deseos De la carne Aparentemente No hay Diferencia Alguna Sin embargo Todos estos términos Tienen Diferente Significado Si sabe Estos conceptos Espirituales En forma Correcta Al leer La Biblia Podrá Comprender En toda Su magnitud Tanto La providencia De la salvación Como el proceso De santificación Por ejemplo Las obras De la carne Son evidentes La Biblia También menciona Las cosas De la carne Y los deseos De la carne Ahora bien El cuerpo La carne O lo carnal Las cosas De la carne Y las obras De la carne Son todos Conceptos Diferentes Hay ciertos Términos Cuyo significado Literal Es el mismo O similar No obstante Espiritualmente Hablando El concepto Es totalmente Diferente Primero Hablaremos De las obras De la carne Romanos Capítulo 8 Versículo 13 Señala Porque si vivís Conforme a la carne Moriréis Mas Si por el Espíritu Hacéis morir Las obras De la carne Viviréis Ya muchos De ustedes Entienden El significado Espiritual De este versículo Si se limitaran A comprenderlo Tal cual Este escrito No entenderían La voluntad De Dios En otras palabras Serán salvos Si hacen morir Las acciones De la naturaleza Pecaminosa Esto es De las obras De la carne Reitero Si mediante El poder Del Espíritu Hacen morir Las acciones De la naturaleza Pecaminosa Serán salvos Y lo podrán Hacer Si saben Cuáles son Esas obras De la carne Una pregunta ¿Acaso estas obras De la carne Se refieren A su forma De comer De vestir O de caminar? Claro que no La Biblia No diferencia Claramente Cuáles obras De la carne Son de muerte Y cuáles No lo son No se trata De las actividades Diarias Que realiza Ahora bien No estoy hablando De los pecados Que son de muerte En eso La palabra Si es Clara Y tajante En conclusión Aquí carne No se refiere Al cuerpo físico Sino Al remanente Carnal Del cual Ha salido El conocimiento De la verdad Repito Es el remanente De la carne Del cual Ha salido El conocimiento De la verdad Para comprender Aquí el significado Espiritual De carne Debemos Retrotraernos Al primer hombre Adán Dios formó A este primer hombre Y sopló En su nariz El aliento De vida Para hacerlo Un ser viviente Es decir Un ser Con espíritu Activo Hermano Cuando un bebé Nace A pesar que ya Tiene cerebro No tiene conocimiento O si Acaso A un bebé Ya se le puede medir Su coeficiente De inteligencia Tal cual sucede Con el bebé Cuando fue creado El corazón De Adán Era como una página En blanco Sin nada Escrito En ella Solo tenía La semilla De vida Y el espíritu Activo Así que Dios Empezó a transmitir Uno a uno El conocimiento De la verdad Esto es De valores Y principios De bondad Amor espiritual Fidelidad Sabiduría Integridad Honestidad Y todo Lo que reflejaba El corazón De Dios Ahora bien Esto no quiere decir Que Adán Se limitó Solo a memorizar Conceptos En su cerebro La verdad misma Se completó En su ser Esto es Su corazón Sus pensamientos Y acciones Eran resultado O expresiones De esa verdad A ver hermanos Una pregunta ¿Tienen ustedes Este conocimiento De la verdad En su ser? Si escuchan La palabra De Dios Con atención La siembran En su corazón Y la ponen Por obra En su vida diaria Su corazón Y sus pensamientos Serán uno Con la palabra Entonces Su conducta Y comportamiento Estarán de acuerdo A la palabra De verdad Es decir Habrá grabado En su ser La palabra De Dios En espíritu Y tendrá El conocimiento De la verdad Un ejemplo Dios le dice Que no debe Mentir Entonces En su corazón No habrá El mínimo Deseo De mentir Ni siquiera Pensará En esa posibilidad Esto es No mentirá De acción Si no tiene Maldad En su interior No tendrá Malos pensamientos No deseará Ver Ni oír Cosas malas Ni tampoco Obrará Con maldad Como no tiene Maldad No se enojará Ni odiará No hablará Lizuras Ni groserías Ni siquiera Le gustará Estar con alguien De mal temperamento Por eso No tendrá Pensamientos Carnales Su corazón Su mente Y sus acciones Coincidirán Con la verdad Es decir Habrá llegado Al nivel Del espíritu Solo tendrá La palabra De verdad En su corazón Como les decía En el corazón De Adán Se había sembrado Únicamente El conocimiento De la verdad Y así Podía gobernar Sobre toda la tierra Y también En el huerto De Edén En el segundo cielo Como señor De toda la creación Reflejando La imagen Y el carácter De Dios Sin embargo Luego de un Indeterminado Periodo De tiempo No pudo Guardar La palabra De Dios En su mente Y al final Pecó Desobedeciendo El mandato Del Señor Es decir Comió Del fruto Prohibido Y al hacerlo Pecó De desobediencia Ahora bien De acuerdo De acuerdo a la ley Espiritual Que determina Que la paga Del pecado Es la muerte Al pecar El espíritu De Adán Murió Esto es Dejó de estar Activo Desde ese momento El conocimiento De la verdad Que había sido Implantado Y sembrado Por Dios Comenzó a salir Del corazón De Adán Y en esa misma Medida Satanás Introdujo El conocimiento De la maldad De la mentira Y la falsedad Como la relación Con Dios Se cortó Aún El conocimiento De la verdad Que Adán Ya poseía Empezó A desvanecerse Debido a eso El corazón De Adán Comenzó a llenarse De maldad Por inducción De Satanás Y del diablo Hermanos Usualmente Cuando usamos La palabra carne Nos referimos Al cuerpo físico Sin embargo En el pasaje Ya citado Que dice Mas si por el espíritu Hacéis morir Las obras De la carne Viviréis Aquí carne Tiene una acepción Espiritual Se refiere Al cuerpo Del ser humano Del cual ha salido El conocimiento De la verdad Y que está plagado De maldad Y falsedad Se refiere Al cuerpo Carnal Que va a perecer Por ejemplo Imagine un vaso Con algo de líquido En su interior Ahora bien El vaso Lo podemos comparar Con nuestro cuerpo Y el líquido Con nuestro espíritu Espíritu Aún El mismo tipo De vaso Tendrá Diferente valor En función Del tipo De líquido Que contenga Si la copa Contiene agua Limpia Y cristalina Valdrá No obstante Si lo que hay En el vaso Es agua Sucia La copa También estará Sucia Y no tendrá Valor Es decir El valor Del vaso Dependerá De la calidad De agua O líquido Que contenga De igual manera Incluso El cuerpo De Adán Esto es Su parte Carnal O física Cuando tenía Únicamente El conocimiento De la verdad Es decir Cuando era Un espíritu viviente Era un cuerpo Valioso E inmortal Era hermoso No envejecía No moría Ni se deterioraba Su conducta Igualmente Era noble Honesta E íntegra Sin embargo Cuando el conocimiento De la verdad Salió De Adán Y la maldad Llenó su corazón El cuerpo Esto es La carne O parte física Dejó de ser noble Y digna Así Tal como todo Lo que es carnal Perece El cuerpo Del ser humano Ya impregnado De maldad Envejeció Enfermó Y al final Murió Consecuencia De ese cambio Las obras De la carne Se manifestaron Producto De la maldad Que ya Había en la carne O cuerpo Del ser humano Por ejemplo Hay quienes Cuando están enojados Tiran la puerta Cuando salen Hacen gestos Agresivos Con la mano O avientan Lo primero Que encuentran A la mano Digamos Que un esposo Discute Con su esposa El marido Se enoja Y sale De la habitación Tirando Tirando la puerta Ahora bien Antes El esposo Solía cerrar La puerta En forma suave Y delicada Sin embargo Ahora La tiró fuerte Demostrando Demostrando Su enojo No obstante Al hacerlo También estará Mostrando su mente Obsecada Y su poca comprensión Por su cónyuge Hay otros Que golpearán La puerta Otros La patearán En resumen La maldad En su interior Se exteriorizará En acciones Algunos otros Les gusta Hablar groserías Otros Otros Miran Con lujuria Al sexo Opuesto Gracias a Dios Ustedes No son así ¿Verdad? Hay otros Que miran De forma ofensiva A los demás Para provocarlos Y algunos otros Son soberbios Y altaneros Y les agrada Mandar y ordenar A los demás Todo esto Son obras De la carne Producto De la maldad Que hay En su interior Estas obras De la carne No solo tienen Que ver Con pecados De obra O de acción Sino también Con una conducta O forma De ser No correcta Hay quienes Señalan A otros Cuando están Hablando O los tocan Cuando están Conversando Y se incomodan Si se les llama La atención Por hacerlo Otros Tienen la costumbre De hablar En voz Demasiado alta Y dan la impresión Que están discutiendo En vez de estar Conversando Esto quizá Le parezca algo Sin importancia Y que no tiene Que ver Con su salvación Ni con la vida Eterna En el cielo No obstante Todo eso Resultado De la imperfección Que hay En su cuerpo O en su carne Sin embargo Deberá Desechar Esos patrones Negativos De conducta Y perfeccionarse En santidad Para llegar Al nivel Del espíritu E ir A la mejor Morada En el cielo A la nueva Jerusalén De lo contrario Aún si es salvo Solo llegará Al paraíso El Señor Jesús Durante su ministerio En esta tierra Estuvo lleno Únicamente De la verdad Pregunto ¿Qué obras hizo? O ¿Cómo actuaron Los patriarcas De la fe? Hermano Si llena su corazón De la verdad No tendrá Ningún tipo De maldad Y su conducto Y comportamiento Serán correctos Y perfectos Su forma De sentarse Su manera De caminar De hablar Incluso Su expresión Facial Serán producto De la verdad Que hay En su interior De esa manera Su vida misma Será Una ofrenda De grato Aroma Para Dios Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 15 Cita Como aquel Que os llamó Santo Sed También Vosotros Santos En toda Vuestra manera De vivir Hermano Este es un mandato Sean santos En todo lo que hagan Dios Y el Señor Son santos Y nosotros Como hijos de Dios También Debemos ser santos Nunca Me digan Que son así Porque así Han nacido Y no pueden cambiar Hermano Dios le dice Que debe ser santo En todo lo que haga Debe reflejar A Dios En su conducta Diario Y Filipenses Capítulo 4 Versículo 8 Añade Por lo demás Hermanos Todo lo que es Verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es De buen nombre Si hay Virtud alguna Si hay algo Digno De alabanza En esto Pensad Los animo Que se esfuercen Por santificar Su corazón Mostrando en su Conducta Y forma de vida Honestidad E integridad Hermanos Les he mencionado Que al salir El conocimiento De la verdad De Adán El cuerpo Del hombre Se transformó En un cuerpo Carnal Perecible Y mortal Debido A esa Característica Carnal La tendencia A pecar Está impregnada En la naturaleza Del ser humano Lo cual Lo lleva a cometer Pecados de obra Todo eso Está implícito En los términos Carne O naturaleza Pecaminosa Romanos Capítulo 8 Versículo 13 Menciona Porque si vivís Conforme a la carne Moriréis Más Si por el Espíritu Hacéis morir Las obras de la carne Viviréis En este pasaje Morir Significa muerte eterna Es decir Ir al infierno Carne Aquí no se refiere Al cuerpo físico Más bien Tiene una acepción Espiritual Además Romanos Capítulo 9 Versículo 8 Agrega Esto es No los que son Hijos Según la carne Son los hijos De Dios A ver Una pregunta ¿Usted tiene Un cuerpo de carne O no? Claro que si lo tiene Sin embargo En este pasaje Hijos Según la carne Significa Que no todos Los descendientes Naturales De Abraham Son necesariamente Hijos de Dios Si carne Se refiriera Al cuerpo físico En este verso Entonces Los cristianos No seríamos hijos De Dios Porque Todos tenemos Un cuerpo físico De carne Y hueso Deberá discernir Deberá discernir Los casos En los que este Vocablo Carne Hace referencia Al cuerpo físico De otros casos En los que esta palabra Tiene un significado Espiritual Debido a esto Hay quienes malinterpretan La palabra De Dios Este versículo En particular Lo deberá interpretar Espiritualmente Hay muchos otros Pasajes similares En la Biblia En los que la palabra Carne Tiene una connotación Espiritual Por ejemplo Romanos capítulo 7 Versículo 14 Señala Porque sabemos Que la ley Es espiritual Mas yo Soy carnal Vendido al pecado Esto significa Que los que son carnales Son esclavos del pecado Practican el pecado Y primera De Corintios Capítulo 3 Versículo 1 Menciona De manera que yo Hermanos No pude hablaros Como a espirituales Sino como a carnales Como a niños En Cristo Este pasaje dice Que entre los creyentes Hay quienes son carnales Son como Niños en Cristo Los niños en Cristo Son carnales En este versículo Niños No se refiere a niños De edad cronológica Sino A nuevos creyentes Que recién Han aceptado al Señor Como su Salvador Es decir A los que están En el primer O en el segundo nivel de fe Y Pablo les dice Yo No pude hablarles Como a personas espirituales Sino como A gente carnal Como a niños En Cristo Como no pueden Comprender Lo espiritual El apóstol Les enseña Como niños El subsiguiente Versículo 3 Menciona Porque aún Sois carnales Pues Habiendo entre vosotros Celos Contiendas Y disensiones No sois carnales Y andáis como Hombres Hermano Los que Tienen celos Contiendas Divisiones Murmuraciones Los que Juzgan Y condenan Están controlados Por su naturaleza Pecaminosa Son bebés espirituales Nuevos creyentes Pregunto ¿Hay entre ustedes Celos y envidia? Si es así Les digo Que son Bebés espirituales Por esos Malos sentimientos Se enfrentará Problemas O padecerá De algún tipo De enfermedad Y será Porque aún Vivirá en la carne Y Dios No lo podrá Proteger Repito el pasaje Pues habiendo Entre vosotros Celos Contiendas Y disensiones No sois carnales Y andáis como Hombres Aquí El que es carnal Representa Al que discute Y se pelea Como niño Es decir Está en el primer Nivel de fe El significado Espiritual De la palabra Carnal Se refiere Al cuerpo físico Unido A la naturaleza Pecaminosa El cuerpo Que nos sigue La palabra De verdad Y esa naturaleza Pecaminosa Se juntan Y se hacen uno Como el diablo Implanta en el ser humano Diversas clases De naturaleza Pecaminosa Esa naturaleza Se combina Con el cuerpo Físico Por eso La palabra De Dios Es como una espada De dos filos Y penetra Hasta partir El alma Y el espíritu Las coyunturas Y los tuétanos Es porque El pecado Está impregnado En el cuerpo La palabra Deberá partir El alma Y el espíritu Las coyunturas Y los tuétanos Romanos Capítulo 8 Versículo 5 Agrega Porque Los que son De la carne Piensan En las cosas De la carne Pero los que son Del espíritu En las cosas Del espíritu Hermano Cuando categorizamos Una por una La naturaleza Pecaminosa Llamada carne Vemos Que hay Lo que se denomina Cosas De la carne Hay sentimientos Pecaminosos Como el odio Rencor Celos Envidia Ira Orgullo Adulterio Juzgar Condenar Deshonestidad Etcétera En forma general Se le llama Carne Y si las citamos Una por una Las llamamos Cosas De la carne Una pregunta ¿El odio Pertenece a esta categoría De cosas De la carne? Sí ¿Y qué pasa Con la bondad? ¿Acaso Es una cosa De la carne? No Claro Que no Pueden distinguir Entre estos dos aspectos Si nos referimos A las cosas De la carne En forma general Decimos Carne O carnal Y si especificamos Una por una Lo llamamos Cosas De la carne Se los explico De esta forma Si usamos El término Salsa O condimentos Podemos referirnos A la sal Azúcar Ajonjolí Salsa de soya Pasta de tomate Etcétera En este caso Usamos el vocablo Salsa De igual forma Cuando nos referimos A todas las cosas De la carne Decimos solo carne O carnal Digan amén Si estoy siendo claro No obstante En la Biblia La palabra carne No siempre hace alusión A esta clase De significado Pecaminoso Por ejemplo Juan capítulo 1 Versículo 14 Cita Y aquel verbo Fue hecho carne Y habitó Entre nosotros Y vimos su gloria Gloria Como del unigénito Del Padre Lleno de gracia Y de verdad Hermano El Señor Jesús Que no tenía pecado Original ni personal Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Aquí carne No se refiere Al cuerpo físico Fusionado O amalgamado Con el pecado Si no tan solo Alude al cuerpo físico Dios Que es espíritu Vino a esta tierra En carne Esto es Físicamente Repito Aquí carne Hace referencia Al cuerpo físico Así que La misma palabra O vocablo A veces tiene Un significado espiritual Y otras Solo una equivalencia Literal O textual ¿De ahí qué? Deberá saber Diferenciar Estos términos De acuerdo Al contexto Del texto No es difícil Hacerlo Hermano Si es carnal Es decir Si su cuerpo Está impregnado Con esa naturaleza Pecaminosa Pecará No solo de pensamiento No solo de pensamiento Sino también De obra Y de acción Por ejemplo Si en su corazón Hay codicia O es deshonesto Eso se manifestará En sus palabras Y hechos Al engañar O intentar Estafar 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 a otros De igual manera Lo carnal Se manifiesta Exteriormente A través del cuerpo Pecaminoso En la próxima Prédica Les compartir Este tema Reitero Si es carnal Esto es Si tiene Esa naturaleza Pecaminosa Impregnada En su cuerpo Físico Pecará De pensamiento Y como tiene Esa tendencia A pecar Sus pensamientos Serán Igualmente Pecaminosos Hermano Si en su corazón No existe Lo carnal Solo tendrá Buenos pensamientos Únicamente Verá Hablará Y oirá Lo que es bueno Y edificante Rechazará Toda cosa mala Ni las verá Ni oirá Con esto Termino Romanos Capítulo 6 Versículo 6 Enfatiza Sabiendo esto Que nuestro Viejo hombre Fue crucificado Juntamente Con él Para que el cuerpo Del pecado Sea destruido A fin De que No sirvamos Más al pecado Hermano Note que el verso Resalta la frase Sabiendo esto La pregunta es ¿Qué debes saber? Debes saber Que nuestro viejo hombre Fue crucificado Juntamente Con el Señor Con el Señor Ahora bien ¿A qué se refiere Este viejo hombre? Se refiere A quien Era usted Antes De aceptar Al Señor Jesucristo Como su Salvador Su viejo Su viejo yo Ya no son Ya no son más Esclavos El viejo ser Los que han llegado Los que han llegado Al tercer nivel De fe No cometerán Las obras De la carne Si lo hicieran Dios Ya no los Bendeciría Hermanos Los que Han creído En Jesucristo Como su Salvador Ya no están Sometidos A la ley Del pecado Son nuevas Criaturas Que viven En obediencia A la palabra De Dios Hermano Debe crucificar Ese ego Pernicioso Y egoísta Que está infectado Por esa naturaleza Pecaminosa Y revestirse De esa nueva criatura Llena del Espíritu Y para hacerlo Tal como ya mencioné Deberá guardar Y hacer Lo que ha escuchado Desde el principio Desde el inicio De su vida cristiana Sea Hace 5 o 10 años Debería haber grabado En su ser Toda la palabra Que he escuchado Desde este altar No olvide la palabra Que ha oído Más bien Cultívela En el espíritu Y práctiquela En su vida diaria Una vez que lo haya hecho No se le olvidará Usted No recuerda Los mensajes Que he escuchado Porque No los ha grabado Ni cultivado En su corazón Si lo hubiera hecho Incluso Si no llega A memorizar Textualmente Toda la palabra De Dios No la olvidará Un ejemplo Si la palabra De Dios Le dice No mentir Y usted Ha cultivado Ese mandamiento En el espíritu Aun si no sabe Exactamente El versículo En cuestión No mentirá A partir de ahora Y en las siguientes Predicas Les compartiré La forma En la que pueden Sacar de su cuerpo Esa tendencia A pecar Esa vieja naturaleza Y cómo pueden Revestirse De ese nuevo Hombre o mujer Creado A la imagen Del Señor Jesucristo En pocas palabras Deberá hacer Lo que la Biblia Le dice Debe hacer No hacer Lo que le manda No hacer Cumplir o guardar Lo que le dice Debe guardar Y despojarse De lo que le manda Despojarse Deberá igualmente Poner por obra Lo que ha escuchado Desde el principio En esta iglesia Esto es Asistir A los cultos El día domingo Orar Desechar Toda ira Enojos Celos Y envidia Dar el diezmo Completo a Dios Etcétera Los que aún están En el primer O en el segundo Nivel de fe No podrán guardar Santo El día del Señor Es decir Venir al culto Los domingos Ni dar El diezmo A Dios Sin embargo Si ha llegado Al tercer nivel De fe Ya debería guardar Esos mandamientos No obstante Hay quienes Luego de haber Alcanzado Cierto nivel De fe Retroceden Hermano Suponga que su hijo Que ya está Por acabar el colegio Se comporta Como un niño De dos años No sabe comer Con cubiertos Y otras cosas Parecidas ¿Se imaginan La tristeza De los padres? Es lo mismo Si alguien En que ha llegado Al tercer nivel De fe Se comporta Como un nuevo Creyente Dios Alejará Su rostro De ese hijo Lo hará Porque en realidad No tiene fe Habrá traicionado A Dios Estará crucificando Otra vez al Señor Y difamando Y difamando El nombre De Dios Hermano Si vive Conforme a la palabra De Dios Su cuerpo Ya no obedecerá Los deseos De la carne Más bien Se habrá transformado En un cuerpo Espíritu alleno De la palabra De verdad Así tendrá La completa seguridad De su salvación Al ser un hijo Santo de Dios Los animo A desechar Toda tendencia O inclinación Carnal De su ser Poniendo En práctica Los principios Que estamos compartiendo En esta serie De mensajes Oro En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Para que todos Lleguen A ser Verdaderos hijos Espirituales De Dios Y así estén Preparados Como las cinco Vírgenes prudentes Esperando El retorno De nuestro Glorioso Y amado Señor Jesucristo Ahora Oraré Por todos Aquellos que están Enfermos Coloquen su mano En la parte Enferma O adolorida De su cuerpo Y reciban Esta oración Por fe Si usted No está enfermo Pero desea Que Dios Le conceda Los deseos De su corazón Coloque su mano Sobre su pecho Y reciba Esta oración Con fe El obrar Del todopoderoso Dios Que trasciende El tiempo Y el espacio Obrará De acuerdo A su fe No importa Donde se encuentre Si recibe Esta oración Con fe Con toda seguridad Experimentará El asombroso Poder De Dios Aleluya Dios Todopoderoso De amor Pon tu mano Sobre tus hijos Y sobre todos Aquellos Que están viendo Y escuchando Y escuchando Esta oración A través De la televisión Y de cualquier Medio De comunicación Extiende tu mano Y manifiesta Tu poder Y tu obrar Que trasciende El tiempo Y el espacio En todo aquel Que está recibiendo Esta oración Por fe En cualquier parte Del mundo Da a cada uno De ellos La fe necesaria Para que puedan creer Y se despojen De todo pensamiento Negativo Y toda duda Quita De ellos Todas sus cargas Y sufrimientos Quema Por el fuego Del Espíritu Santo Y limpia Con la sangre De nuestro Señor Jesucristo Desde la cabeza A los pies Las vísceras Y los intestinos Cada coyuntura Y todo nervio Tejido Y célula Ordeno En el nombre De Jesucristo Al enemigo El diablo Y Satanás A toda enfermedad Virus Y bacteria Y toda debilidad Fuera Toda enfermedad Contagiosa Fuera Quema Con el fuego Del Espíritu Santo Toda enfermedad Terminal Hipertensión Diabetes Enfermedades De la piel E inflamación Fuera En el nombre Del Señor Jesucristo Sana Todo tipo De cáncer Gástrico Cáncer Al pulmón Al útero A la próstata Cáncer Intestinal Cáncer A la piel Sida Leucemia Apoplejía Cerebral Enfermedades Cardiovasculares Pulmonares Y todo tipo De dolencias Y enfermedades Que afectan A la mujer Quema Con el fuego Del Espíritu Santo Toda polio Parálisis Artritis Artritis Y hernia A los discos De la columna Que todo dolor Lumbago Dolor de cabeza Y todo tipo De neuralgia Desaparezca Sana Todo tipo De resfrío Gripe Fatiga Y enfermedad A la tiroides Epilepsia Autismo Depresión Crisis De nervios Y todo tipo De enfermedades Mentales Fuera Pon paz Y gozo En los corazones De tus hijos Padre Te pido En el nombre Del Señor Jesucristo Que fortalezcas Toda parte Del cuerpo Que esté débil Que los paralíticos Tullidos Y cojos Caminen Que los que tienen La vista nublada Se les aclare Que los que tienen Problemas para oír Puedan oír bien Que los ciegos Puedan ver Los sordos Puedan oír Y los mudos Empiecen a hablar Padre Bendice a aquellos Que no pueden Tener hijos Restaura Los huesos Fracturados Y haz perfecta Y nueva Toda parte Quemada De los cuerpos Libera Con el fuego Del Espíritu Santo A los que son Adictos A alguna droga O narcótico Revive Los nervios Y las células Muertas Que toda oscuridad Tinieblas Y todo espíritu Maligno Salga De la vida De tus hijos Ordeno En el nombre De Jesucristo Al enemigo El diablo Y a Satanás Y a toda potestad Del aire Fuera Todo poder De las tinieblas Espíritus malignos Espíritus perversos Deshonestos Espíritus engañadores Astutos Espíritus de división Fuera Que toda cadena De injusticia Y toda atadura Se rompa Que la luz De tu espíritu Resplandezca En sus vidas Dios Padre Fortalece Sus espíritus Y sus cuerpos Dales la fortaleza Necesaria Para que puedan Para que puedan clamar A ti Fortalecelos Para que puedan Despojarse De todo pecado Y vivan En santidad Que sus almas Prosperen Y que todo En sus vidas Les vaya bien Responde A los deseos De su corazón A su clamor Y a sus oraciones Aumentales la fe La esperanza Y el amor Y que sus familias También puedan oír Y creer En las buenas nuevas Del Evangelio Protégelos De todo accidente Y desastre Y bendícelos Para que lleven Una vida próspera Y sin inconvenientes Protege a tus hijos En sus hogares Trabajos y negocios Con el fuego Del Espíritu Santo Bendícelos En su entrada Y en su salida Y en todo lugar A donde vayan Y bendícelos Para que puedan prestar Y nunca pedir prestado Dale sabiduría Y entendimiento Y que sean llenos Del Espíritu Santo Da a todos los ministros Y siervos del Señor La capacidad Para llevar a cabo Bien sus deberes Y que haya también Un gran avivamiento En cada iglesia Guía a tus hijos Para que puedan darte gloria En todo lo que hagan Manifiesta tus obras Para que con sus labios Puedan testificar Que han conocido Al Dios vivo Y que tú Los has bendecido Gracias Padre Toda la gloria Sea para ti He orado En el nombre De nuestro Señor Jesucristo 기도하옵나이다 Amen Amén Amén Gracias Padre Amén 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 No Amén ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? ¿Dónde está el mundo? ¿Qué es 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 el mundo?